Amigos, ¿cómo están? Yo soy Noemí Pérez, decimal corporativo, y el día de hoy me encuentro con Elías Hernández, director general decimal corporativo. ¿Cómo estás, Elías? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, muy contento con toda la actitud y con toda la energía para este mes de septiembre. Vamos a denominarlo el mes de la protección civil. Ok, ¿por qué se le dice al mes de septiembre, que bueno, que tiene un día en especial que es de la protección civil, pero también un mes? Pues mira, lo denominamos así porque es histórico el mes de septiembre, en el mes de septiembre han ocurrido varios fenómenos perturbadores, los cuales han puesto en jaque a través de la historia a México en especial, y sobre todo el día 19 de septiembre del año de 1985, sucede un sismo y se vuelve a repetir, otra vez el mismo día 19 de septiembre recientemente, y pues bueno, a partir del 19 de septiembre del 85 empieza a surgir lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, y pues cobra gran relevancia como tal, y se instaura en México el Día Nacional de la Protección Civil. ¿Qué trajo como consecuencia todos estos eventos? Pues mira, trae como consecuencia que México sea más previsor, que se cuiden más las construcciones, anteriormente no había tanta regulación en cuanto a las estructuras en las edificaciones, ya los arquitectos, ya los peritos los constructores empiezan a tener más cuidado, hoy las autoridades de protección civil, lo veíamos, piden dictámenes estructurales para aquellos constructores que van a hacer alguna edificación, se hacen esos estudios para que tengan esa resistencia, los edificios estén bien construidos, los que ya están construidos, pues obviamente hay peritos que hacen esa revisión para que no se vuelva a repetir lo que en el año del 85 y recientemente acaba de ocurrir, que varios edificios colapsaron y mucha gente quedó atrapada también ahí, es por eso la importancia. Acabas de mencionar fenómenos perturbadores, platícanos qué es un fenómeno perturbador. Mira, un fenómeno perturbador, híjole, existen hidrometeorológicos, antropogénicos y creo que eso sería meterme en muchas cosas, aquí voy a meterme específicamente a los sismos, que es el fenómeno que detonó y que hizo que surgiera la protección civil, si quieres posteriormente en otras cápsulas vamos viendo uno por uno cuáles son esos fenómenos y ya los definimos como tal. En este caso creo que es importante hablar de los sismos. La Ciudad de México y en México, en varios estados de México, pues son zonas sísmicas, las afectaciones que hay a las propias edificaciones son estudiadas, son reguladas y obviamente quienes nos dedicamos a la protección civil tenemos que estar atentos a este fenómeno perturbador, como lo llamamos, ya que desestabiliza. Un fenómeno perturbador desestabiliza la armonía que existe y que eso hace que, pues obviamente existe una protección a las personas. Por lo tanto, los programas internos de protección civil, sobre todo en la zona centro del país, contempla todo este tipo de fenómenos, ¿cierto? Claro, claro. Ahora sí que el tercer acreditado, la persona que tiene los conocimientos en la materia, debemos de hacer un análisis de cuáles son estos fenómenos que pueden afectar y obviamente hacer su plan de emergencia para que las personas sepan enfrentar este tipo de fenómenos. Es por eso que la protección civil no solamente se aplica en lo que son las las empresas. También en el hogar se aplica la protección civil, en las instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones de beneficiencia, en fin, en todos lados se aplica la protección civil y como tal las autoridades tienen que estar regulando, pero sobre todo capacitando a las personas para que salgan avantes ante estos riesgos inminentes, obviamente, pero tenemos que hacer ese análisis de cuáles son los que afectan ese lugar. Ok, pues muchísimas gracias Elías Hernández por tomarte este tiempo de informarnos acerca de la importancia también de los programas internos de protección civil, el saber por qué hay un día en especial que se celebra el Día de la Protección Civil. Claro, y hacerle una invitación a todas las personas que nos están viendo que les interesen los programas internos de protección civil, el próximo 18 de septiembre vamos a tener un curso especializado en materia de protección civil, cómo elaborar tus programas internos, nos han hecho llegar muchísimas dudas que nos dicen que si este curso, qué contempla, pues bueno, vamos a ver la parte preventiva, el antes, el durante y el después de un programa interno, cómo hacer tu plan de emergencias, cuál es el contenido que debe tener ese programa interno de protección civil, así que les hacemos una atenta invitación a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Mi nombre es Elías Hernández, gracias. Muchísimas gracias y si ustedes también quieren saber más acerca de los distintos temas que nosotros manejamos, síguenos a través de todas nuestras plataformas. El Cimal Corporativo, totalmente seguro. Gracias.